1, 2, 3, probando, 3, di que me amas Te amo wey Pues eso lo vamos a poner en el video como se escuche Dale a ver si se escucha Segundo capítulo de la mejor serie que ha parido En el mundo No se lo que acabo de decir pero lo dije y suena bonito En esta ocasión estamos aquí con nuestro amigo Lionel Messi también conocido como DreaGlobal En su canal de Youtube pueden ir a visitarlo Mejor no porque su canal es feo Yo no soy su pero vamos a aparentar Como que si lo soy para que la gente me de like Chicos segundo capítulo De esta fantástica serie que ahora mismo No tiene nombre pero pronto lo tendrá en la descripción Bueno en los comentarios sería Pueden dejarme nombres o pueden dejarnos nombres Ya sea en el canal de DreaD o en el canal mío Porque el primer capítulo lo subió DreaD en su canal ¡Ay Gonor! ¡Ala le apareció aquí arriba! Ese vato ahora tienes que ir a buscarlo hasta allá abajo ¡What the fuck! ¡Wey! ¿Cuántos zombies? ¡A la verga wey! Tienes ahí el The Walking desmontado ¡A la madre! ¡Ey wey ayuda! ¡Ey wey ayuda! ¡No mames! ¡No te muevas cabrón! Y así sucesivamente No hay que ser un genio para ser un verdadero artista ¡Eso mamá no me la acabo de inventar! ¿Qué haremos en este capítulo wey? En este capítulo vamos a ir a minar Porque en el DreaD no hicimos ni mierda Así que vamos a ir en este a minar Y a ver si nos va bien Voy a ir bajando Porque en esta montaña dijimos que íbamos a ser nuestra... ¡A la verga wey! ¡Un pene de piedra! ¿No sea mío wey? ¡Ay la loto! ¡Ay la loto! Bueno a lo mejor sí porque es pequeño ¡A la madre! A ver esta mina... Creo que va a ser una mierda eh Ya vi wey Ya ves mira Bienvenidos a la mina que te hace volver siempre al mismo sitio Wey si vamos para abajo No vamos a bajar para arriba ¿no? Ah por cierto que no lo dijimos Estamos en la versión 1.15 de Minecraft La última versión que salió Porque nosotros somos actualizados como el dios Vegeta Voy a ir a buscar otra mina ¿Cuál mina? Yerrmina ¡Uso Axe wey! ¡Acoma! Hoy 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 ay Hoy 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 ¡Ay! Ándele cabrón Los primeros episodios por lo general son los más... ... aburridos porque somos los que hay que buscar las... ¡Coô! ¡Ahhh! ¡Aagüe! ¡Ay nomad bro! ¡La verga! ¡Ay ay ay! ¡Ay chicos, dos creepers! Vale que explote uno y matan al otro ¡Me gusta, me encanta! Si encontramos diamante en este capítulo se acaba la serie No mames ¿Y te imaginas que lo encontremos wey? Y si me lo veo capaz Igual, pues nos vemos, güey ¿Quieres palo? Yo tengo 64 de madera, no mames Ok, me quedan dos Ahora tengo cuatro Con esto voy a tener Bueno, tengo ocho Con eso me hago una pechadera y listo El primero que encuentre es diamante ¡Diamante! ¡Diamante! No mames, güey, justo te iba a decir Ahí está Se terminó la serie, güey ¡Adiós, güey! ¡Adiós, güey! ¡Adiós! ¡Bye! ¡Uy, emeralda! ¡No mames, esmeralda! ¡No mames! ¡No mames, güey! Eres bien suertudo A ver, una emeralda Y aquí Uno, dos, tres Cuatro diamantes Mordalo tú, porque yo me muero ¿No hay más? Sin cuatro, un diamante, güey Cierro mi canal Ese no lo encuentro, güey No mames ¿Te imaginas? A ver, no encontré nada más Esmeralda, hermanito ¡No mames, güey! ¿Qué tenemos? ¡Diamante, hermanito mío! Bueno, hoy sí se acaba aquí el episodio Así es Hay cuatro aquí de primeras Doce diamantes en el segundo capítulo ¡Oh! Y lo que nos faltaba va a poder encantar Lapis Lazuli Así es ¡Diamante! ¡Uh! Diamante sacar, hermanito mío ¡Oh! ¡Más diamante allá al fondo, eh! Dios, 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 Dios Somos unos dioses en el Minecraft Nosotros, madre Somos espectaculares ¡Qué espectáculo, chicos! ¡Qué espectáculo! Ahí también cae ¡Ay, ay, ay, ay! Me cayó, graba Y casi me caigo Diría yo, güey, que somos los mejores Del Minecraft ¡Mierda, mierda, mierda! Hay un Enderman allá arriba encima Estoy viendo a Esmeralda allá Y a Esmeralda acá también ¡No! ¡Mierda, madre, güey! ¡No! ¡Se mata! ¡Se mata! ¡Se mata! ¡Se me acabaron todas las cosas, güey! ¡Me te pez! ¡Anda, ya me agoté! Menos mal que no llevaban los diamantes ¿Qué te decía, güey? Que iba a morir Por aquí estoy viendo a Esmeralda Y allá me dejé una Para ir a buscarla Ok, acá hay otra Esmeralda Esto estaba... Es un escándalo, ¿eh? En el quinto, güey, vamos a ir por el dragón, güey Ni abejas ni mierda Dragón en el quinto capítulo Ok, a ver si puedo Tengo espada, bro A ver si lo... Bueno, ya me imagino todos los que están comentando en tu canal ¡Qué malo es, Drea! ¡Oh, amigo! ¡Más diamante! Güey, ya tuve que haber cerrado el canal mío, ¿eh? El próximo capítulo lo subes en el canal, ¿no? ¡Oh, Drea! Por aquí sigue la mina Uy, 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 esta mina es un escándalo, ¿eh? ¡No, no, no! ¡Hay lepismas aquí! El dragón, güey ¡Ah, cuento que te da un spam! ¿De qué, de qué, de qué, de qué? ¡De zombie, de zombie, de zombie! ¡Ay, chicos! ¡Carencias! Tengo una etiqueta, un disco ¡Ay! No, man, güey Esta te la dejo, güey Ok, güey Tengo la... La montura para mi caballo, güey Vale, tú te quedas por aquí Yo voy por acá abajo Que seguía la mina Uy, 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 lo que encontré ¡Diamante! ¡No! ¡Ay, casi no se explota el creeper! Mesa de herrería Herrería Herrería, dice No, esta serie, güey Va a ser la mejor de la serie Que han visto en toda su vida Eh, ¿tú guardaste las coordenadas de la casa? No, güey Eso te iba a decir Que sí guardaste las coordenadas de la casa Sí, güey, no, gente Se acabó el capítulo No, mames Somos bien, bien imbéciles Yo diría De ir acabando ya el episodio Ya no puede ir a mejor En el próximo capítulo Ya no sé qué vamos a hacer Porque ya vamos con diamante De una manera espectacular Ya podríamos encantar Bueno, mira Ya tenemos qué vamos a hacer Encantar Pero bueno, gente Como digo El próximo capítulo Estará en el canal de Dreadglobal Eh, pueden encontrarlo en YouTube Como Willyrex Y en Twitch Lo pueden encontrar como Arroba Dreadela Inbécil Pues chicos Por aquí vamos a ir dejando Este segundo capítulo Ya saben El primero en el canal de Dreadglobal Si no lo has visto Ve a verlo Incluso deberías haberlo visto Antes de ver este Pero si lo viste al revés No pasa nada Todos nos equivocamos Por naturaleza somos seres vivos Y los seres vivos son imbéciles Así que me despido por hoy Dread también se despide por hoy Y nos vemos En el próximo capítulo Adiós Bye Chau 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 ch